Todo apunta a que el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año 2015 contemplará inversiones para impulsar un nuevo tramo de alta velocidad ferroviaria entre cuevas de la Almanzora y Vera. Pese a que aún el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debe entregar las cuentas del Estado al Congreso, se da ya por hecho que la partida para la llegada del AVE superará los 100 millones de euros. Así, desde Fomento, han recordado que los 100 millones de este año tendrán como destino las obras que se están impulsando ahora en proceso de expropiación de terrenos para el tramo de alta velocidad entre Pulpí y Cuevas. Y parte de la partida que figurará en 2015 se destinará a poner en marcha la maquinaria administrativa del tramo siguiente, es decir, el de Cuevas a Vera. Recordar que el Ministerio de Fomento ya anunció la semana pasada una inyección de millones para obras en los tramos del AVE entre Antequera y Granada y en la región de Murcia. Se trabaja con la fecha de 2015 para la llegada del AVE a las estaciones granadinas y murcianas. Después, los tramos de Almería irán más rápidos. Se mantiene en el argumento de dirigentes del Partido Popular en la provincia, sin dar fechas concretas. Asimismo, se da por segura la inversión definitiva para concluir los tramos de la A7 que unirán Almería con Málaga en menos de dos horas el año que viene.